¿Qué pasa con los niños y niñas? Los que revelan los datos ¿A qué edad debo comprarle un celular o tablet a mi hijo? El 38% de los menores de 2 años utiliza de forma habitual los dispositivos móviles y cada vez más la tendencia es aumentar el uso de dispositivos interactivos en detrimento de los audiovisuales o la televisión. La penetración de los teléfonos inteligentes alcanza el 94% de la población y más concretamente al 70% de los niños de 12 años y a más del 80% de los adolescentes de 14 años. Estos datos muestran que dependerá de nosotros el sistema educativo, dotar de competencias digitales a los niños y a los adolescentes y enseñarles a navegar seguros por un mundo que, como el espacio analógico, conlleva peligros y ofrece oportunidades. ¿A qué edad es recomendable comprarles un celular? Esta es una decisión que depende de la madurez del niño, no de su edad cronológica, comprárselo o no. Cuando un preadolescente de 12 a 13 años respeta las normas de convivencia, tiene ámbitos saludables, sabe relacionarse y lleva a un ritmo normal de adquisición de conocimientos, con una adecuada orientación por parte de los padres puede tener un celular. Una pregunta que todo padre debe de hacerse es, ¿por qué nuestro hijo necesita un celular o tablet? E indica que hoy en día un niño no puede ni debe vivir sin internet, sería darle espalda a la realidad que le ha tocado vivir. Sin embargo, educar a los hijos en el mundo digital es una obligación más de los padres. Aprender a poner límites Los especialistas señalan que todo un buen uso de los dispositivos digitales en internet debe pasar por negociar algunos límites, entre ellos destacan. Limitar el tiempo de exposición, no solo la pantalla del celular, sino las pantallas en general, como televisión, computadora, tableta, consola, etc. Los monumentos de uso deben quedar establecidos, por ejemplo, restringiendo el uso celular no solo en la escuela, sino en los momentos en que la familia esté reunida, como comidas y salidas. Y por supuesto, a la hora de hacer tarea y estudiar, para evitar distracciones. Fijar una hora de desconexión del celular por la noche, proponiendo que toda la familia desconecte los móviles a la hora fijada y se depositen en un espacio común, fuera de las habitaciones. Es importante, subrayan los expertos, enseñar con ejemplo y no pedir a nuestros hijos aquello que nosotros mismos no hacemos. Entonces, amigas, de tardes de café, un smartphone o una tablet es necesario en el desarrollo de nuestros hijos, pero con responsabilidad y aprendiendo a poner límites. Esperamos que estos datos te hayan sido útiles y no te despegues de tardes de café, que aún tenemos más sorpresas.